El estigma y la vergüenza que sienten los pacientes que padecen hidradenitis supurativa llevan a que esta enfermedad de la piel sea poco conocida y, por ende, que su diagnóstico se retrase entre 8 y 10 años, dijo hoy una especialista, Es una enfermedad tan frecuente como la psoriasis. Muchos la tienen y también la esconden. Es una enfermedad tabú, explicó a F. Gladys León Dorantes, especialista en dermatología y presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, el 6 de junio se conmemora el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa con el fin de hacer conciencia de la enfermedad. Las lesiones son dolorosas, se agrandan y supuran, lo que ocasiona que los pacientes no puedan sentarse o no puedan mover los brazos a causa del dolor, lo que impacta mucho en su calidad de vida, afirmó la experta, aproximadamente 50% de los pacientes experimenta picazón, ardor, escozor, dolor y mal olor. Y aunque las lesiones aparecen en lugares poco visibles, al romperse manchan la ropa y pueden despedir un olor desagradable, esto provoca cierto estigma social y emocional, lo que condiciona tanto las relaciones afectivas y laborales como la autoestima, resaltó la dermatología. Enfermedad, existe predisposición genética y factores como problemas hormonales u obesidad hacen más propensas a las personas a desarrollar esta afección, mencionó, pese a que es un padecimiento que no tiene cura, la experta resaltó la necesidad del tratamiento. F en esta nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!